El final de este cuarto quedó muy hermoso. Ahora estamos en el proceso de pintura, ya casi para ser terminado y entregado este hermoso trabajo. Aquí estamos ya dando las últimas toques. Estamos pintando, utilizando un PIP-11 de la marca Titan. Y así vamos. Muy hermoso se quedó este cuarto. ¿Se acuerdan que hace un año que se volvimos a hacer cuando estamos haciendo el trabajo de esta tontería? Bueno, pues ahora sí quedó terminado, completamente pintado. Solo nos vamos a remover ese plástico y separa para que quede así. Así quedó hermoso este cuarto. Bendiciones mis amigos. Comparte si te gusta este video.